Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Patti Chapoy tendría los días contados en TV Azteca por pleito con Ejecutivo. Los conflictos parecen perdurar al interior de la empresa TV Azteca y esta vez es momento de centrar las miradas en la conductora Patti Chapoy y el productor Alberto Ciurana, de quienes se dice hay una guerra para ver quién se va primero de la Jusco. La revista TV Notas dio a conocer que los conflictos entre las dos personalidades comenzaron hace 30 años cuando Alberto Ciurana trabajaba en Televisa y un informante reveló que el odio renació en el momento en que el productor pensó en sacar a Daniel Bisoño por hablar mal de Laura G. El entrevistado dijo al portal de espectáculos que Alberto Ciurana trabajaba en Televisa en 1997 cuando San Ángel demandó a Patti Chapoy por usar imágenes de sus programas y telenovelas, por lo que él estuvo detrás de la presentadora con el fin de cuidar los intereses de la firma. El informante reveló que hace un mes Alberto Ciurana le notificó a Patti Chapoy que ventaneando cambiaría de las 16 a las 15 horas, quitándole media hora de programa con el fin de evitar que la emisión de chismes fuera la más vista y le diera oportunidad a otros proyectos. Patti Chapoy externó su molestia por lo ocurrido y se centró en la idea de considerar el acto de Alberto Ciurana como una venganza. Después del cambio de horario llegó otro ataque, cuando Daniel Bisoño dijo que Laura G. era una estrella sin talento, motivo por el cual la presentadora lo acusó con Alberto Ciurana, quien tomó la decisión de suspender al conductor, lo que hizo que Patti Chapoy amenazara con renunciar en caso de que sucediera eso. Así reaccionó el entrevistado al respecto. Alberto Ciurana cedió, ya que sabe de la amistad de Patti Chapoy con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y solamente sancionó a Daniel Bisoño con una semana sin salir a cuadro, pero recibiendo su sueldo. Patti Chapoy presentó su renuncia, pero Ricardo y su hijo, Benjamín Salinas Pliego, dijeron que no iban a permitir que la artista se fuera de TV Azteca, hecho por el que tendrán una reunión para convencerla de que se quede. Esto fue lo que señaló el informante. Patti Chapoy adora a Ricardo y a Benjamín, seguramente la convencerán, pero esto será un infierno porque la guerra ya está declarada, ahora sí de manera frontal entre ella y Alberto Ciurana. Ninguno descansará hasta que el otro se vaya. El entrevistado puntualizó que seguramente Patti Chapoy soltará toda la sopa sobre las malas decisiones de Alberto Ciurana, por lo que las cosas se pondrían color de hormiga en la empresa Televisión Azteca. Suscríbete para más videos. Gracias.